Esta reforma no permite solucionar lo que parece un pleito callejero por unos spots en el cine, por pleitos de que el gobierno usa promoción de política social, algo que por cierto siempre se ha acusado. No tengan duda de que en las nueve elecciones de gobernador, muchas de las cuales quedarán a menos de cinco puntos de distancia, y qué bueno que así sea, significa que serán elecciones competidas. Es muy probable que en todas ellas, quien quede en segundo y tercer lugar solicite la anulación de esas elecciones, porque la nueva regulación electoral establece que rebasar el tope de campañas es causal de nulidad o recibir donaciones públicas de recursos públicos de manera ilícita.